La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le ganan Ahí tenemos los caballos de la primera carrera de este domingo Señoras y señores, bienvenidos al ambiente del Rancho El Dejano como siempre Bienvenidos y que se diviertan Ahí tenemos los primeros caballos de la primera carrera El Chacorta cuadra cadereita contra la Gema Cuadra Kisis Correrán 200 yardas El Chacorta va por la vara Para este día tenemos un evento, oiga, extraordinario El Chacorta Church Gracias a todos los muchachos que integran la porra de la cuadra a La Papa Bienvenida, claro que sí. No, 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 no. Bienvenida, claro que sí. Al estilo de Durango me gusta vestir vaquero. Francisco Javier Ortega, el dueño del misionero, un caballo de cuatro años que por cierto es muy ligero. Allá por Gómez Palacio dicen que es de lo mejor, de la cuadra billetera que representa el señor, el caballo misionero sigue siendo un jugador. Ya con muy buenos caballos por Durango se ha enfrentado. A la bruja y la yesera dicen que les ha ganado, al porfirio y vinatira también se las ha llevado. El saludo para Javier Ortega y la cuadra billetera y la familia Moreno. Desde que sí, licenciado Solís.